Hola, ¿cómo están? Bienvenido a mi canal Selecta por Siempre. Alex Roldán viene de una semana bien productiva, una semana quizás soñada, puesto que en su equipo de Seattle Sanders anotó, también hizo una asistencia y ahora debuta contra Guatemala con la Selecta y hace su gol en su primer partido de, ¿cómo se llama? En condición oficial con la selección de El Salvador. Si nos recordamos, Alex Roldán venía siendo contactado por Guatemala desde hace algún tiempo, le dijo que se quería enfocar en su equipo y bueno, luego Guatemala se quedó afuera, El Salvador entró a la octagonal y ahora pues le dijo que sí a El Salvador. Muchos dicen que lo hizo por oportunismo, ya sea por oportunismo, ya sea por su carrera, cosas que le han salido bien las cosas a Alex Roldán y por lo tanto también a El Salvador. Este, yo la verdad no lo juzgo, puesto que yo sé que hay muchas selecciones alrededor del mundo que están haciendo lo mismo, jugadores que están haciendo lo mismo también y bueno, si contribuye a la Selecta, si da su granito de arena para que la Selecta avance, pues ¿por qué no? Este, Alex Roldán es de padres salvadoreños y guatemaltecos y también podría haber jugado con Estados Unidos, su hermano está en la selección de Estados Unidos por el momento en Copa Oro y bueno, se decidió por El Salvador y ojalá que le salgan bien las cosas, ojalá que avance también con la Selecta. La Selecta va a disputar esta Copa Oro y luego va a disputar la octagonal, así es que va a ser una gran vitrina para estos jugadores, ya sean nacionales o también los jugadores que vienen del extranjero, así es que Alex Roldán es obvio que si sigue haciendo bien las cosas con los Seattle Sanders, la Selecta aseguro que se van a fijar en él, ya sean equipos de otro país, así es que es una gran vitrina para Alex Roldán. La verdad que yo creo que cualquier jugador hubiera hecho quizás lo mismo, y bueno, por ahora pues Alex Roldán es muy bienvenido por la Selecta, bienvenido por la afición y más que todo si entra anotando goles, es obvio que hizo una gran diferencia cuando entró en este partido contra Guatemala, muchos tenían miedo de que Guatemala, los jugadores guatemaltecos le hicieran algo, le entraran fuerte a Alex Roldán, puesto que es obvio que hay algo de enojo, puesto que se fue con el Salvador en vez de Guatemala, pero bueno, todo salió bien, Alex Roldán salió ileso, no pasó nada, los jugadores de Guatemala se comportaron profesionalmente y ahí está que la Selecta ganó 2 a 0 con gol de Alex Roldán y Joaquín Rivas. Alex Roldán, ojalá que salga de titular contra Trinidad y Tobago, ojalá que siga sumando puntos, ojalá que le den oportunidad para que sea titular, ya lo dijo Hugo Pérez, que los jugadores que juegan en el extranjero pues están haciendo la diferencia, y se nota, puesto que los tres jugadores del extranjero como lo son Roldán, Rivas y Walter Martínez que dio la asistencia, fueron los que hicieron la diferencia en este partido en el que se le ganó a Guatemala, así es que, este, así nos quedamos, ojalá que Alex Roldán siga cosechando triunfos, ojalá que siga aportando la Selecta y, este, y buena suerte para este miércoles contra Trinidad y Tobago y a la que vaya a titular, adiós.